¿Qué es la hiperinflación y la hiperinflación? ¿Qué es la hiperinflación? No sé si quieres recordar, por favor, dónde se puede escribir la gente que esté interesada. Sí, es el 22 de marzo, jueves 22 de marzo, en el auditorio de la Altamira Suite, que es allí al lado de la CAF en Altamira. La entrada es gratuita, tienen que llegar a registrarse allí en un... Allí, no tienen que escribirse en ninguna parte. No, no. Pero te auguro que vas a estar full. Sí, sí. Generalmente los bonos de los foros que hacemos están siendo muy bien recibidos porque estamos atacando problemas claves y sobre todo desde un perfil muy propositivo, demostrando que las cosas tienen solución. Pero es muy difícil en una época de la incertidumbre que tenemos, incertidumbre política, incertidumbre económica, sobre los bonos, sobre sanciones, hacer proyecciones. Por eso es que te digo que vas a estar full porque la gente busca dirección, qué hago, a dónde voy. Y sobre todo si tienes propuestas, como dices tú, positivo de cómo resolver las cosas. Estábamos hablando que tuvimos aquí a Francisco Rodríguez que nos dio una solución. Claro, hablamos de muchos temas, pero no pudimos profundizar. Y es el tema hiperinflacionario, el proponer una solución quizás con la dolarización. Y hace mucho énfasis en el tema social sobre la dolarización de los salarios. Porque dice, todo está dolarizado menos los salarios de los venezolanos. ¿Qué opinas tú? Bueno, en economía no hay soluciones mágicas, no hay panaceas. Por lo general, las medidas económicas bien aplicadas, bien pensadas, bien diseñadas, tienden a resolver el problema principal cuando se hace bien y muchas veces también generan unos efectos secundarios, unos efectos no deseados. Es el caso de la dolarización. Una de las grandes críticas que se le hace a la conducción económica venezolana es ese exagerado déficit que tiene PDVSA, Corpo Elegre, las empresas El Agua, las empresas públicas en general. Y sobre todo la manera como se ha financiado este déficit que es a través de esas desmesuradas y desordenadas emisiones de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para cubrir el exceso de gastos de estas empresas. Con la dolarización prácticamente se le pondría un freno a esa emisión desordenada de bolívares porque el Banco Central de Venezuela no tiene la capacidad de imprimir o de emitir dólares. Entonces estarías cortando de tajo, por lo sano, el principal factor propagador de la hiperinflación que es ese caudal de dinero que le inyectas a una economía que está tremendamente contraída, que en los últimos cuatro años ha caído 38% y que está asignada por estos crecientes índices de escasez. Entonces nosotros los economistas solemos decir que cuando pones mucha plata a correr detrás de pocos bienes, pues los precios se disparan. Entonces la dolarización justamente lo que hace es eso, pues le pone un freno, le quita al Banco Central y al gobierno el manejo desordenado de la emisión de dinero, pero por supuesto tiene unos efectos secundarios no deseados. Por un lado es la renuncia al uso de la política monetaria y al uso incluso de la política cambiaria. Pero entonces mira, si eso es lo que se le está criticando al gobierno, justamente yo creo que el gran consenso nacional debería entonces girar a evitar que el gobierno siga siendo un uso arbitrario, discrecional de estos instrumentos de política y entonces justamente eso es lo que se logra a través de la dolarización. Pero te pregunto algo, el dólar no es una moneda de curso legal, no vemos circulando dólares en Venezuela, yo lo que veo es que la gente dolariza sus bienes, sus servicios de compra y venta y entonces dice, bueno me lo pagas, cuando me lo pagues este es el valor y lo cambiamos a lo que esté el cambio ese día. Esa es la dolarización o ya traer efectivamente dólares al país y obviar el Bolívar, el Banco Central y todo. Es que son dos momentos, hay un momento donde la dolarización es un hecho, donde el Bolívar pierde sus funciones, las funciones que tiene toda moneda, en primer lugar servir de unidad de cuenta o para definir los precios, cada vez son más los precios que ya no se fijan en Bolívar, o sea el que va a vender una casa, el que va a vender un apartamento, el que va a vender un televisor, un celular, fija el precio en dólares, pero no es solamente que lo fija en dólares, sino que además la transacción, la segunda función del dinero que es servir como medio de pago, también ha desaparecido, porque la gente no acepta bolívares porque sabe que son cubitos y es lo que la semana siguiente se le derriten, entonces incluso la transacción también se está haciendo en dólar y además de eso, una tercera función que es la moneda como reserva de valor, o sea, ¿quién ahorra en Bolívar es aquí con unas tasas de 24% y una inflación de 2000%? Entonces, al perder esas funciones, de hecho las ha asumido el dólar, ahora un segundo momento es ya la dolarización como una política oficial, donde oficialmente se decide sustituir los bolívares que circulan por dólares, entonces ahí hay decisiones pendientes, habrá que definir a qué tasa de cambio se van a recoger esos bolívares, por supuesto el que tiene bolívares le gustaría la tasa de cambio más baja, es decir, dar la menor cantidad de bolívares para poder recibir la mayor cantidad de dólares, pero el gobierno y el Banco Central que tienen pocos dólares, porque las reservas internacionales están muy castigadas, tratarán de fijar la tasa de cambio lo más alto posible, pero entonces son los temas de detalle de la medida que, si finalmente se dan unas condiciones como para que se aplique, habría que terminar de definirlo. Pero indirectamente, según entiendo lo que dices, es una pérdida de poder, por lo menos de poder de toma de decisión en política monetaria, cambiaria, fiscal, de parte del gobierno, sería como un castigo por el mal manejo de todo lo que es la economía nacional. Pero tú también me mandaste, siempre tienes comunicación, te lo agradezco, un artículo interesante que escribe Luis Brito García, habla que el petro es una forma de vender petróleo a mitad de su valor. Vamos a hablar del petro, a mí me llama mucho la atención todo lo que son las criptomonedas, yo vengo del mundo de la finanza y de las casas de bolsa de Wall Street, y lo que me gusta de ese mercado, que es un mercado organizado, estandarizado, que puedes tener opciones de compra de eventos futuros, de put, de calls, y tienes acciones y todo formal. En cambio, las criptomonedas, fíjate que ayer se vuelve a caer el Bitcoin por debajo de 10 mil dólares, cuando había llegado a 30 mil dólares, porque la Secure Exchange Comisión Nacional de Valores impuso que tienen que registrarse, pierden esa función liberal que tenía la moneda porque se cometen abusos y se caen, no hay nada que lo detenga, no hay stop, no hay nada. Háblame un poco entonces de este petro como forma de vender petróleo. Sí. Bueno, mira, antes unos comentarios sobre esto último. Hay un bond efectivamente sobre las criptomonedas. Se le atribuyen toda una serie de atributos. El hecho de que es una moneda de la ciudadanía global, que es la forma de quitarle precisamente a los gobiernos y a los bancos centrales el hacer un uso arbitrario de la política monetaria, de la emisión de dinero. Y en esa ola de las criptomonedas es que se intenta montar esta propuesta del gobierno de lanzar el petro. Siento que es una buena idea, pero muy mal implementada, o sea, torpemente implementada. Porque desde hace rato, desde hace años, es una aspiración de los países ricos en recursos naturales, pero pobres en tecnologías, para transformarlo, el emitir una moneda que esté respaldada por las reservas certificadas de petróleo, oro, diamantes, etc. No es el concepto de una criptomoneda, porque deberían estar minando y un algoritmo y con las computadoras que las respaldan, pero en este caso hay un activo que se está vendiendo quizás lo que me estás diciendo tú, que está por debajo del precio. Por eso las criptomonedas respaldadas en recursos naturales no tienen una ventaja en comparación con la primera generación de criptomonedas fiduciarias basadas en la confianza. Porque hemos visto cómo se han dado esas bruscas oscilaciones. Mencionabas el Bitcoin. El Bitcoin perforó el techo de los 20 mil dólares en diciembre, pero a los 60 días en febrero ya ha caído a 8 mil dólares. O sea, el que se comproba... Tú tienes que manejar una economía con esa volatilidad. Entonces, en el caso de las criptomonedas respaldadas por recursos naturales, podrían gozar de una estabilidad mayor porque el precio, el valor de esa moneda en los mercados estaría estrechamente vinculado, estaría atado al precio del recurso natural que los respalda. ¿Es de libre? ¿Uno puede entrar como cualquier ciudadano y comprarla? No, obviamente el petro es una estrategia del gobierno para captar divisas, para tratar de romper las sanciones financieras que les aplicaron al gobierno. Entonces, no se venden bolívares justamente porque es un recurso, una jugada del gobierno para captar divisas. Víctor, se nos acabó el tiempo. Quiero recordarles el foro del día 22 sobre hiperinflación en Altamira Suits y también tienes otro foro sobre estabilización económica que estás haciendo también con la propuesta del programa Estabilización Económica. ¿Ese es cuándo y dónde? Sí. En el Observatorio de Economía la idea es generar una serie de propuestas que sirvan a los decisores políticos. Entonces, el próximo jueves vamos a tener un primer encuentro con Francisco Rodríguez, que es el asesor del programa económico de Henry Falcón, para presentarle los resultados de nuestro trabajo. Esperamos que también los que están diseñando el programa económico del candidato oficial, Nicolás Maduro, también acepten nuestra invitación para poder entregar el resultado de este trabajo. Y también a cualquier partido político o frente amplio, democrático, lo que sea, porque es interesante esta propuesta de cómo salir adelante en la economía. Muchísimas gracias, Ricardo.